La pelea por un asiento en Red Bull, Sergio Pérez o Pierre Gasly. La pelea por un asiento en Red Bull, Sergio Pérez o Pierre Gasly. En algunos casos, empiezan a tomar forma para dejar de ser rumores y convertirse en realidad. En el caso específico de Red Bull, mucho se especula acerca de la extensión de contrato para el mexicano Sergio Pérez, la cual parece mero trámite. Sin embargo, un viejo conocido en la estructura del equipo ha empezado a asomarse y levantar la mano como una posible opción para el equipo austríaco. Nos referimos al francés Pierre Gasly, quien actualmente corre para la escudería Alfa Tauri en el llamado equipo B de Red Bull. El francés ha declarado abiertamente su intención para ser tomado en cuenta por Red Bull. Mis resultados con Alfa Tauri en el pasado han sido recompensados directamente o muy rápidamente con un salto a Red Bull. Y personalmente es lo que me gustaría, pero objetivamente no sé qué va a suceder. Todo depende de si Red Bull está dispuesto a hacerlo o no, y la verdad es que en este momento no creo que sea lo que les guste, pero veremos con más tiempo. Así, Gasly se postuló firmemente y remató diciendo que él también podría obtener resultados como los que Pérez está logrando con el RB16B. Creo que actualmente podría rendir de la misma manera esto en clara alusión a Checo Pérez. No sé qué pasará con Red Bull al final. Ellos tienen la pelota de su lado, porque manejan mi carrera, tienen el control, expresó desatando así una leve polémica por su afirmación que fue como un dardo hacia Checo Pérez. Por su parte, los dos máximos responsables de Red Bull, Christian Horner y Helmut Marko, han sido muy precavidos en sus respuestas cuando se les cuestiona sobre la recontratación de Checo Pérez. Christian Horner comentó al respecto. Es claro que estamos muy contentos con Checo. Su adaptación al monoplaza, sus resultados y su colaboración con todo el personal ha sido más que satisfactorio, pero por el momento estamos viviendo una etapa con tres carreras al hilo y debemos estar concentrados en ello. Una vez que pase esto y entremos en el receso de verano, tendremos el tiempo y la calma para pensar en ello. Checo ha superado nuestras expectativas. Por fin tenemos dos pilotos que pueden subir al podio y esto nos da una clara ventaja. Queríamos dos conductores capaces de sumar muchos puntos de forma regular. En su arduo trabajo con el equipo durante las últimas semanas ha dado sus frutos, recalcó el director de Red Bull. Mientras que Helmut Marko, la voz dura en Red Bull, declaró lo siguiente. Estamos muy satisfechos con lo realizado por Checo hasta ahora. En algunos puntos ha superado nuestras expectativas, pero todavía tiene que alcanzar su máximo potencial con el auto, especialmente durante las clasificaciones. En lo que respecta a su renovación, no tenemos prisa. Es algo que se verá en su momento y llevará algo de tiempo. Ahora estamos totalmente centrados en el campeonato y no vemos ningún problema en cuanto a quién será el compañero de equipo de Max Verstappen el próximo año. Será sin duda un piloto competitivo, pero aún hay tiempo, concluyó el austríaco. ¿Pero qué dice Checo Pérez? El mexicano, al tocar el tema, sigue un discurso que va de la mano con el establecido por Christian Horner, ya que después del pasado Gran Premio, comentó, Por ahora, en el equipo estamos concentrados en las carreras por venir. Después de ello, espero empecemos con las pláticas al respecto, pues es algo que no quiero que lleve demasiado tiempo. Así, Checo deja claro que no quiere vivir un escenario como el del año pasado, en el que fue despedido a media temporada y tuvo que llegar hasta la última carrera para saber acerca de su futuro en la Fórmula 1. Por lo anterior, podemos afirmar que al día de hoy tanto Christian Horner como Helmut Marco están más que satisfechos con la adaptación, avance y desempeño que ha tenido el mexicano. Asimismo, su piloto estrella, Max Verstappen, no ha ocultado su preferencia para que Pérez continúe dentro de la estructura, pues han conformado una buena dupla en la que ya se ven ciertos tintes de camaradería, lo cual también es fundamental. Aparentemente, Checo tiene las de ganar frente al piloto francés, ya que el desempeño del tapatío ha ido encrechendo, pero la temporada es muy joven. De hecho, todavía no llegamos a la mitad y ese es un punto muy importante para que Red Bull haga oficial su decisión, ya que en tan solo un abrir y cerrar de ojos, Mercedes puede voltear las cosas a su favor. Imaginen qué pasaría con una combinación de malos resultados en Red Bull. Sin duda, esto cambiaría el buen ánimo reinante hasta ahora en la escudería austríaca. Ahora bien, regresando a los pilotos que compiten por el codiciado asiento, Pierre Gasly, después de ser un piloto sensación en toro roso, llegó al asiento de Red Bull en sustitución de Daniel Richardo. Pero el gusto le duró poco, pues debido a su bajo desempeño, fue sustituido en plena temporada por el piloto tailandés Alex Albon, quien este año fue sustituido por Pérez, pues al igual que Gasly, el tailandés no cubrió las expectativas del equipo. Ahora bien, si vamos a la frialdad de los números, las cosas hasta hoy también están a favor del mexicano. Pierre Gasly, en las 12 carreras que manejó para Red Bull, solo consiguió 61 puntos y nunca pudo subirse al podio. Su mejor posición fue un cuarto lugar en la carrera de Silverstone. Por su parte, Checo Pérez, en tan solo 8 competencias, ha conseguido 96 puntos y ha visitado el podio en dos ocasiones, un primer lugar en Azerbaiyán y un tercero en el Gran Premio de Francia. Si llevamos la comparativa a este 2021, podemos decir que Gasly lleva 37 puntos contra 96 de Checo. Otro punto a favor de Checo es que él se ha adaptado a un monoplaza fabricado al gusto y estilo de manejo de Max Verstappen. Cuando Gasly estuvo en Red Bull, nunca pudo adaptarse al monoplaza y en muchas ocasiones declaró que él siempre solicitó que se le hiciera un auto a su gusto y necesidades, asunto que por costos y tiempo de desarrollo simplemente era imposible. Entonces, si todo está a favor de Checo, ¿por qué no lo recontratan y formalizan dicha operación? Si te está gustando este video, regálanos un like y suscríbete para ser el primero en enterarte de lo más actual al mundo de la Fórmula 1. Primero, Red Bull necesita tener más seguridad en lo referente a la adaptación de Checo al monoplaza. Para mostrarlo, el mexicano necesita obtener mejores posiciones en la clasificación, lo que hasta ahora parece ser su punto débil. Su ritmo de carrera y resultados hasta ahora son favorables y están satisfechos con ello. Segundo, el poner cierta incertidumbre también ayuda a mantener la presión sobre Checo. Si lo confirman muy temprano, es posible que el tapatío se relaje y baje su desempeño. Tercero, Red Bull es un equipo donde cualquier piloto quisiera correr y eso le da una ventaja de negociación, pues podría aparecer una oportunidad inesperada y favorable para sus planes. Cuarto, aunque hasta el día de hoy las cosas pintan bien, es casi un hecho que esperarán al menos hasta la mitad del campeonato para hacer un anuncio oficial al respecto. Aunque de retrasar demasiado su decisión, esto también podría afectar el desempeño de Checo, quien también podría recibir una oferta de otro equipo. Quinto, el año entrante los monoplazas cambian por completo, por lo que el desarrollo del mismo quizás se lo dejen a un piloto novato con más futuro, para que en su momento este pueda sustituir a Verstappen, quien de ser campeón se ve difícil que se mantenga mucho tiempo en Red Bull. Así que las posibilidades de Checo Pérez por mantenerse en Red Bull son muy favorables y todo hace parecer que es solo cuestión de tiempo, pero como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa y todavía pueden pasar muchas cosas. Dinos, ¿qué opinas? ¿Crees que Checo seguirá en Red Bull? Déjanos tu comentario y dinos por qué Checo merece un asiento en Red Bull. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!